Móvete, móvete. Gracias. Móvete. Aquí vemos una simulación entera de una nueva tecnología de estampación que sería la evolución de lo que hemos visto aquí. Sí, los coches pequeños se pueden llevar en las ruedas materiales diferentes, espesores. O sea, que se mantiene donde la dejas. Exacto, y todas las posiciones tienen un sensor de posiciones. En el parque. Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.